Bueno, esta es una nueva reunión del foro económico de la parte de los fondos de recuperación europea, sobre todo el tema del Next Generation, y aquí lo que estamos planteando es un instrumento de cogobernanza para esos fondos europeos que van a venir. Es verdad que hay cierta ansiedad al respecto, pero bueno, este mismo miércoles es cuando el propio Parlamento Europeo aprobó los reglamentos para la gestión de esos fondos. Posteriormente, los países tienen que aprobar también sus propios planes, que tienen que ser aprobados también por la Comisión Europea, y luego entiendo que el Gobierno de España pondrá en marcha las distintas ventanillas para la gestión, como digo, de esos fondos europeos. Desde Navarra estamos trabajando de la mano de la sociedad civil, con la Federación Navarra de Municipios y Consejos, con la Confederación de Empresarios, con las empresas de Economía Social, también con el CERMIC, para entre todos hacer esas grandes transformaciones que nos piden desde la Comisión Europea. Estos no son proyectos del Gobierno, estos son proyectos de comunidad, los que vamos a construir conjuntamente con toda la sociedad, y para eso este foro que hoy volvemos a reunir.